Un tribunal de Nice en Francia resolvió este viernes imponer una multa de 3.000 euros, exenta de pago, al agricultor francés Cédric Herro, acusado de ayudar a inmigrantes a entrar de manera ilegal en su país desde Italia. La sanción, considerada simbólica, se basó en la inmunidad penal que deriva del carácter humanitario en esta acción, para imponer una sanción muy por debajo de los ocho meses de cárcel que la Fiscalía había solicitado en el juicio celebrado el pasado 4 de enero. Las investigaciones señalan que Herro, de 37 años, no solo ofrecía refugio a inmigrantes y en territorio francés, sino que también recogía clandestinos al otro lado de la frontera y los introducía a Francia por carretera, lo que para la Fiscalía es un atentado contra la Ley Francesa de Inmigración, aprobada en diciembre de 2012. Al agricultor también se le acusa de instalar sin autorización a 57 inmigrantes eritreos, 29 de ellos menores, en un centro de vacaciones abandonado, perteneciente a la compañía ferroviaria francesa SNCF. Y según las autoridades, las acciones se coordinaban a través de Roya Citogen, una asociación con base en la localidad sureña de Bray, Sur Roya, donde reside el condenado, y en la que más voluntarios militan en contra de la valla que separa a Francia de la población fronteriza italiana de Ventimiglia, donde se acumulan los inmigrantes africanos.